¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos en su programa Factor E Televisión, el programa de las empresas, la economía, y los liderazgos, y en esta tarde vamos a a entrevistar, bueno, ya nos interrumpió la la tecnología, según yo le había bajado todo el volumen, en esta tarde vamos a entrevistar al licenciado en administración de empresas, Alejandro Jara Soria, y desde luego estamos transmitiendo, él es presidente de la Canacintra de Ensenada, y desde luego estamos transmitiendo por la plataforma digital de Ensenada en la Mira TV, y y bueno, esta es la edición de este jueves catorce de marzo de dos mil diecinueve, vamos a un corte y regresamos. Una mesa de análisis con la información más relevante sobre las noticias locales, estatales y nacionales. Es llevada a ti por los periodistas Arturo López Juan, Víctor Alarcón Requejo y Enoch Santoyo Cid. Todos los lunes y jueves a partir de las ocho de la noche solo por En la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. ¡Gracias! Ya estamos de regreso aquí en su programa Factor de Televisión y como le comentaba al inicio del programa está en el estudio el licenciado en Administración de Empresa Alejandro Jara Soria el expresidente de la Cana Sintra a quien agradecemos su presencia Alejandro muchas gracias. Buenas tardes Arturo, buenas tardes a tu público que nos está sintonizando ahorita. Muy bien, pues estás terminando un año de gestión, estás por iniciar otro ¿verdad? Después de que fuiste ratificado al frente de la cámara ¿cuál es el balance de este primer año que ya transcurrió? Bueno, mira, yo creo que es un, en el caso del trabajo de la Cana Sintra pues un trabajo positivo, digo, fuimos quienes, la cámara que encargó de leer el tema de la inclusión de Ensenada en el IVA el ICR junto con el Consejo Coordinador Empresarial estuvimos prácticamente en la mitad del año participando con diputados senadores, gente de las que iban a ser los funcionarios de Hacienda precisamente para que se lograra esta meta y creo que el resultado pues ahí está, por último Ensenada quedó incluida dentro de la región fronteriza claro que esto fue un trabajo sumado de todo el mundo que sumaron los organismos empresariales, los senadores, los legisladores y pues por supuesto delegados federales y gracias a eso se logró convencer al presidente para que incluyera Ensenada Muy bien, bueno, el IVA fue uno de los grandes temas del año pasado el tema electoral también lo fue pero hay otros problemas como el del, por ejemplo, el del terreno del Seguro Social que todavía no se logra concretar, ¿no? Es eso, desde el ámbito del punto de vista ya más local y más a lo que nos afecta a los ciudadanos, a los trabajadores de la industria y a los trabajadores en general es el, por ejemplo, el tema de la atención médica Canacinta tiene muchos años tratando de buscar que se haga un nuevo hospital del IMSS aquí en Ensenada dado que si nos vamos, hace, cuando hicieron el hospital de aquí según los números andaban 30 mil los afiliados y hoy andamos cerca de los 110 mil y son las mismas 118 camas que hay entonces prácticamente no ha crecido en la atención hospitalaria el hospital por eso la Canacinta que conlleva a tener alrededor del 25% de los trabajadores tienen sus agremiados encierra el 25% de los trabajadores de Ensenada entonces sí se preocupa precisamente por el recurso humano y buscó que a todas luces se diera un hospital hemos hecho una serie de trámites otros presidentes lo han venido gestionando no se había logrado se vinieron varias inversiones ya asignadas para el hospital pero se perdieron porque no había un terreno yo tomé el tema hace aproximadamente 4 años en el periodo de Hirata me subía el tema lo volví a reactivar y logramos que Hirata pues de alguna manera el ayuntamiento de Hirata y sacara un terreno lo donara le puso una cláusula ahí que por no cuadró con el seguro social vino la administración nueva y ya no lo quiso donar después arreglamos con el alcalde que sí lo iba a donar y al último los regidores el cabildo no quiso hacerlo porque había que pagar deudas hicimos una negociación posteriormente con el gobierno del estado el gobierno del estado se le iba a agarrar a cuenta para pagar una deuda y ese deudo inmediatamente el gobierno del estado lo iba a donar para el hospital del seguro social y en eso estamos atorados ahorita es prácticamente ha sido este es una en realidad el último paso del seguro es una falta de voluntad es una voluntad de que esto se dé porque prácticamente con este terreno le condonan la deuda completa de agua al ayuntamiento de ciento y tantos millones de pesos que es decir el ayuntamiento le entrega el terreno al estado el estado le abona a sus a sus cuentas pendientes y toma el gobierno del estado y se lo entrega al seguro social para que el seguro social construya ahí el hospital así es así es esa fue la negociación que se llegó con el gobernador y con el alcalde en las mesas de trabajo que se hicieron bien pues es una gran necesidad por varias cosas primero porque bien dices es alrededor de veintitantos años veintidós veinticinco cuando se inauguró la última el último hospital había alrededor de treinta mil derechohabientes hoy hay alrededor de ciento diez mil y no tenemos ningún hospital más con todo y que se han modernizado y ampliado las clínicas pero no pasan de ciento y tantas camas son ciento dieciocho camas según los números del para atender seiscientos mil habitantes pues es muchísimo bueno más bien ciento diez mil ciento diez mil y sus familias son alrededor de doscientos cincuenta mil habitantes de encenada los que atienden beneficiarios entre derechohabientes y derechos y beneficiarios son doscientos cincuenta mil que atiende el seguro social con instalaciones que tiene son completamente insuficientes digo vamos al seguro social y vemos que no hay camas que no hay atención la sala de urgencia es muy pequeña digo y vuelvo a decir si le ha invertido el seguro social y le ha modernizado pero es insuficiente completamente el hospital o sea es urgente y muy urgente que ya se haga pues es parte de los grandes rezagos que padece de encenada después de este crecimiento verdad que ha tenido en todos los ámbitos territorialmente en número de habitantes en necesidades y bueno tenemos muchas carencias y dentro de esas carencias está esta parte de del seguro social que bien dices este resulta insuficiente la gente tiene que esperar mucho tiempo para ser atendido esto es independientemente de la calidad de la atención que ese es otro tema verdad tiene que esperar tiempo para ser programado en sus cirugías tiene que salir fuera de la ciudad a veces gravemente enfermos para recibir algunas terapias para el tema de algunas especialidades médicas y demás a Tijuana, a Hermosillo, a Obregón, a Ciudad de México, a Monterrey entonces pues esto creo que no es justo que lo padezcan los ciudadanos los derechohabientes digo la calidad también a veces incide con las instalaciones digo si yo no tengo yo entiendo muchos de los trabajadores hay muy buenos empleados en el seguro social digo como no tan buenos pero hay muy buenos empleados que le ponen el mejor empeño pero si no tienen los instrumentos ni las herramientas o tienes por ejemplo aparatos de anestesia de hace 25 o 30 años porque no puedes instalar nuevos digo no le das herramientas a tus empleados para que presten un mejor servicio y cae también en desespero de ellos mismos y eso afecta en la atención hacia el derechohabiente muy bien pues la industria que tú encabezas también tiene otras necesidades el tema de los parques industriales no hay parques industriales no 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 el tema de la infraestructura el libramiento etcétera mira el problema digo en Ensenada no hemos ocupado parques industriales porque no tenemos infraestructura para jalar mayores inversiones ¿qué es lo que pasa? tenemos carreteras deficientes no tenemos agua ahora más o menos tenemos el consumo de agua que ocupamos y seguramente el año pasado en el año que entra o este año si se aumenta un poco la demanda ya vamos a empezar a tener problemas necesitamos aumentar la demanda del agua entonces si no tenemos agua para ofrecer a la industria no no va a venir tenemos el tema de las vías de acceso o sea cómo sacamos mercancías cómo llevamos mercancías tenemos carreteras en mal estado entonces no es atractivo para los inversionistas venir a invertir en Ensenada entonces necesitamos buscar y generar un mayor desarrollo en Ensenada hacer el libramiento hacer la ruta alterna que permita no quedar aislada en Ensenada para poder jalar inversión y jalar industria porque la carretera está muy desesperada esa carretera cualquier rato se nos va a dar otro susto y vamos a quedar parados ahorita y va a costar otras 14, 15 vidas que fue lo que costó y otros mil millones y otros mil millones y otro año de reparación y eso es lo que más o menos nosotros tenemos idea que va no sabemos realmente cuánto es el costo puede ser mucho más dinero que eso entonces es cuando ya se hubiera empezado ya se ha quedado una ruta alterna de emergencia ampliando la carretera libre o sea yo creo que había otras alternativas de estarle metiendo más dinero de esa cantidad a la carretera libre y que aún no nos da la certeza de que nos dé una vida de comunicación segura ahora el caso de Sanguintín vemos para el lado del sur si te parece ahorita seguimos platicando vamos a un corte muy breve regresamos no se vaya a estar en su programa factores de televisión en la mira tv se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas locutores y comunicadores así como de productores camarógrafos y editores en la mira tv programación variada y plural cuyos contenidos abortan los temas de Ensenada y Baja California con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales en la mira tv una señal incluyente y comprometida socialmente mezcla y conjunción de distintas generaciones unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos en la mira tv la nueva plataforma digital de Ensenada entérate antes que todos de las noticias más importantes del día a día en el avance informativo que el periódico El Vigía y En la Mira TV traen para ti de lunes a viernes en punto de las 7 de la tarde por En la Mira TV la plataforma digital de Ensenada ya estamos de regreso aquí en su programa Factore Televisión el programa de las empresas, los negocios, la economía y los liderazgos estamos platicando con el licenciado Alejandro Jara Soria presidente de la Canacitra un saludo a quienes nos ven y a quienes a lo largo de la presencia de este programa en la plataforma digital de En la Mira TV y del periódico El Vigía nos seguirán viendo muchas gracias Carlos Aceves saludos nos está viendo Irma Rodríguez Aguilar Esteban Rodríguez Calderón muchas gracias por sintonizarnos a todas las personas que nos se manifiestan pero que ahí están muchas gracias Alejandro bueno pues este mucho trabajo pero bueno la membresía de la Cámara de Religión que viene cuáles son los planes para estos para estos siguientes 12 meses tomando en cuenta que está pendiente precisamente el tema del seguro social pendiente el tema de la infraestructura que no termina de aterrizar y peor todavía la ciudad está en un caos con los baches no tenemos semáforos literalmente las pocas cámaras que hay no funcionan acabamos de ser nombrados una de las ciudades más peligrosas dentro de las 50 más peligrosas del mundo situación que pues es complicada para nosotros porque somos una ciudad turística verdad el turismo es una de las pocas actividades que que nos sostiene cuando otras este áreas de la economía que son muchas en la ciudad en el municipio pues caen el turismo siempre ha sido como que nuestro nuestro el sostén si mira este como te decía hace rato seguimos vamos a seguir los temas que hemos traído por ejemplo el tema de infraestructura los temas el tema de seguro social esperamos que ya logremos definir por fin este este tema de una vez por todas y a ver si se sensibilizan ahora si los regidores y de una vez por todas le dan adelante el trámite este yo porque traemos el tema por ejemplo del salió el tema de los parquímetros eso lo hicieron fast track pero este digo pero el tema del seguro que es la salud y lo más importante pues ahí lo tiene atorado entonces esperemos que se sensibilicen y que de una vez por todas le den para adelante este tema el tema de por ejemplo en la cuestión de la industria tenemos ahí un trabajo que hemos venido desde el año pasado trabajando se llama desarrollo de proveedores que es lo que hace este programa que buscamos con este programa es que empresas de encenada busquen se certifiquen y sean este competitivas para poder ofrecer los servicios a las empresas que vengan de afuera y se quieran instalar en encenada hemos estado haciendo negociación ahí precisamente con las empresas del círculo energético precisamente buscando que que varios empresarios de encenada se certifiquen se preparen y puedan prestarle los servicios y eso que generaría que en lugar de que las empresas que se vienen a instalar aquí vayan y tengan proveedores de afuera estén haciendo y consumiendo los proveedores de aquí de encenada talleres este vendedores de insumos de productos constructores o sea eso es lo que es un programa que traemos desde el año pasado trabajando buscar que las empresas desde nada sean más competidas y se certifiquen en ese sentido viene un programa por ejemplo en este año también el tema del código red que va a entrar en abril precisamente que es este es un programa que va a entrar es una medida que va a entrar del gobierno donde va a certificar las empresas que no estén contaminando la red eléctrica entonces Canacintia va a iniciar y arrancar un programa precisamente para certificar las empresas de ese sentido programas de capacitación que ya traemos tradicionales y seguir impulsando los temas de interés de los industriales pero del interés de la comunidad la industria no puede sobrevivir sin el interés de la comunidad entonces convivimos juntos y lo que si a la comunidad le va bien a la industria le va el bien y viceversa porque se generan empleos porque hay desarrollo y hay sustentabilidad creo que hay varias asignaciones pendientes Alejandro no sé si estamos de acuerdo que pocas veces están en la mesa como buscar por ejemplo la generación de valores agregados entre la producción primaria por ejemplo la pesca que no hay empacadoras por ejemplo el campo que no hay procesadoras ni empacadoras como que hace falta ese enlace entre la producción primaria y la industria si mira a nivel nacional el sector agroindustrial ganasintia lo está impulsando fuertemente el año pasado se formó una rama de agroindustria y en la cual se hubiera una serie de proyectos para impulsar precisamente lo que acabas de decir tú que el sector primario se le meta valor agregado y sea una industria lo único que va a generar más valor y mayor ingreso a los trabajadores y a la población en general es que le metamos valor agregado otro tema que tocaste también y que lo toqué yo con el presidente del senado con Martí Bates precisamente es buscar hacer una política pública que se fortalezca la industria y utilizar la franja fronteriza la franja fronteriza en su origen es considerada para el comercio está diseñada para el comercio vamos sacándole provecho por ejemplo para que se desarrolle la industria y se genere valor agregado y tener esa área de oportunidad que podamos nosotros exportar productos ya terminados es decir importemos insumos aquí hagamos cosas más complicadas y que podamos impulsar maquinaria productos ya terminados así sí claro puede ser muy sencillo como importar cartón y exportar cajas ¿verdad? hasta el tema de la maquinaria ¿no? oye Alejandro hablando también de proyectos de gran alcance pues ha habido algunos aislados pero muy buenos por ejemplo el capitán Thompson traía un proyecto del tema del cabotaje ¿no? de hacer la carretera marítima para traer productos del centro del país y al mismo tiempo llevar productos al centro del país hoy con el nuevo gobierno se están dando ciertas condiciones el gobierno federal este una de las cambios que hizo en Pemex es la sustitución de la flota de estar rentando flota extranjera pues está tratando de desarrollar la industria náutica la industria de los astilleros de la construcción de barcos por un lado entonces hay voluntad por ahí hay como que un área de oportunidad y por el otro bueno pues la cuestión de las carreteras de los costos de todo lo demás el crear un ferrocarril va a ser muy complicado por más que le chocase el gobernador durante todo su sexenio lo va a terminar y no va a haber ferrocarril eso casi es un hecho entonces como que hace falta esta parte en el mar pues no hay retenes no hay delincuencia bueno eventualmente pero normalmente está limpio es más barato el transporte marítimo está despejado del mar para que vayan y vengan barcos independientemente de los temas meteorológicos pero ¿por qué no buscar promover ese tipo de proyectos? mira ya se han hecho esfuerzos en el tema del cabotaje y en alguna ocasión estuve todavía no era presidente yo estuve en una reunión donde se habló presidente del tema del cabotaje y el problema es el mercado o sea necesitamos si ahí puede haber una empresa que preste el servicio o sea y se puede hacer el marco legal para que se haga y se dé el cabotaje el problema es que necesitamos generar el mercado o sea una empresa tiene así como tiene que traer mercancía de allá tiene que también llevar mercancía a ver a ver Alejandro tú eres un hombre de negocios como muchos de los que nos estarán viendo no todo no todo no todo tiene que empezar grande o sea no hay mercado pues porque no hay servicio no hay servicio porque no hay marco legal porque no ha habido voluntad política primero es lo primero el marco legal ¿no? después el servicio y no tienes que tener 10 barcos cuando empieces un barco mira tienes clientes en el camino siempre habrá ¿no? este muchos de los productos que aquí consumimos pues vienen por tierra los mismos el surtido de los grandes mercados aquí está Walmart está Soriana que son del centro del país bueno pues yo creo que si hay un líder un ente articulador que les diga a ver señores en vez de pagar tantos pesos la tonelada en un producto perecedero que se les va a mermar ¿verdad? por lo menos va a perder calidad este aquí está otro servicio que va a ser más barato y que les va a llevar el producto en contenedores este refrigerados ah bueno pues yo creo que eso pudiera generar la oportunidad de desarrollar esta posibilidad no si coincido contigo digo coincido contigo yo creo que no se le ha impulsado lo suficiente también independientemente del marco legal no se le ha impulsado lo suficientemente ahora había que identificar que productos que productos podemos traer un tema por ejemplo el tema del aguacate por decir se trae mucho aguacate se puede traer el aguacate por empulsarlo en Lázaro Cárdenas y mandarlo para acá o sea hay muchas cosas que se pueden hacer en eso estoy de acuerdo contigo quizás ha faltado también el empuje el empuje empresarial para hacerlo gente que trabaja en el tema para impulsar ese tipo de negocio si porque cuando hablamos de desarrollo económico casi siempre hablamos de ir a Japón de ir a Europa de ir a Estados Unidos de viajar y de buscar y en efecto claro que está funcionando porque ahí están las empresas pero pues es para para empresas que no deja de mucho valor arreglado estamos bien en el campo creo que estamos bien en la pesca estamos bien en los servicios pero estamos desaprovechando oportunidades de industria sobre todo porque estamos en una región geográficamente importante y estratégica para las exportaciones de Estados Unidos y a Asia es lo que te decía hace rato es un área de oportunidades que tenemos por ejemplo la franja Baja California parte del es un área de oportunidades que tiene para desarrollar la industria pues el problema es como la desarrollamos o sea la disposición de los inversionistas nacionales y la disposición de los gobiernos de impulsar la inversión interna ahora hace también hace como dos años en un foro del gobierno del estado le decía yo a un subsecretario de desarrollo le decía oye le digo vamos a traer una empresa de fuera le estamos ofreciendo una serie de beneficios pero porque no fomentamos la inversión interna lo que inviertamos es interno si nosotros traemos de afuera a alguien pues nos va a costar un montón de dinero traerle y ponerle más cosas porque no vamos haciendo y buscando que la gente de aquí le invierta dinero y vamos estimulando esa inversión es una de las cosas que yo puse sobre la mesa en ese foro precisamente vamos buscando aquí hay gente que tiene recursos y que pudiera invertir pero si no la estimulamos como gobierno no le damos las facilidades para hacerlo entonces no lo va a hacer claro el día que me viene a ver ahí está el marco legal y a ver vamos a articular una política de desarrollo que involucre al productor que involucre al consumidor que involucre al comercio y ahí están las condiciones el problema es que no no ha habido una visión estratégica de nuestros gobiernos y bueno creo que desde abajo desde tierra se puede impulsar es decir desde la plataforma de los empresarios vamos un corte o nos vamos un corte y regresamos no se vaya estamos en factor de televisión información que te ayudará a cuidar tu salud y llevar un mejor estilo de vida la puedes encontrar en la hora de la buena salud con Ignacio Beamonte y Luis Mario Lamadrid Moreno para todo mal un remedio natural todos los lunes en punto de las 6 de la tarde solo por en la mira TV la plataforma digital de Ensenada también comenzar a evaluar las líneas todas las líneas péroe y la música Ya estamos de regreso aquí en su programa Factor en Televisión ¿No te parece que también ha faltado un poco de digamos de las cámaras de ir más allá de la representatividad y de la defensa de los intereses de sus trabajadores no de sus afiliados más bien, más allá de lo que ya está establecido y abrir áreas para el desarrollo, para la innovación, me gustaría ver por ejemplo a los comerciantes los grandes comerciantes, los Walmart casi ninguno es local pero a los Walmart, a los Orianas a los grandes mercados que necesitan grandes cantidades de insumo y por otro lado a los industriales y por otro lado a los navieros, digo que tenemos aquí gente que promueve la actividad marítima Mira, coincido que yo creo que a los organismos empresariales les falta todavía mucho más el crecimiento en ese aspecto pero tiene que ver mucho con la con la idiosincrasia a veces que tenemos los empresarios mexicanos tiene que ver mucho con eso y es complicado a veces hacer los amarres entre los empresarios de aquí y entendernos unos y otros yo lo he visto en varias en varias organizaciones por ejemplo que a veces batallamos para ponernos de acuerdo y lo vemos aquí en el Senado cuando queremos a alguien alguien se llevó a la carrera por un lado luego quiere el otro y luego quiere otra vez como que entendemos cosas muy domésticas ¿no? sí o sea, estamos cuidando los centavos y no estamos buscando los pesos sí, porque nos tienen detenidos buscando los centavos o sea, si un gobierno hiciera cuidar los centavos los empresarios nos queríamos buscar los pesos pero estamos ocupados cuidando los centavos porque si no, al rato no vamos a tener los centavos por ejemplo, si no vamos sobre el tema del agua no vamos a tener agua para poder tener las industrias cuidar las industrias que tenemos yo no puedo ir a buscar más industrias y no tengo agua si no me haces la carretera y estoy peleando para que me hagas la carretera pues no puedo invitar a nadie porque no va a poder sacar su producción sí, sí o sea, no puedo hacer varias alianzas porque los gobiernos no son facilitadores o sea, no facilitan el desarrollo de la economía busquen ponerle trabas por todos lados y luego me grabas y luego me pones regulaciones y me pones un montón de cosas que a veces ni al caso tienen que suceda entonces, me tienes ocupado cuidando los centavos cuando debe decir mira, no te preocupes por los centavos el gobierno tú vete a buscar los pesos ocupamos que me traigas más pesos porque si el empresario va y busca los pesos genera más impuestos el dinero las rinde en las empresas y ya mis empresas no estoy hablando del dueño de la empresa o empresario estoy hablando de la empresa trabajadores y empresas y bien ¿qué haces? eso es lo que hace la empresa esa es la que genera el dinero si yo no impulso la empresa ya sea cooperativa sociedad como tú me lo quieras poner sociedad anónima o persona física como sea si yo no impulso el desarrollo de esa empresa no va a generar el dinero entonces tengo yo que darle decirle tú no te preocupes por los centavos como tú dijiste sí no te preocupes los centavos tú vete a buscar los pesos y vamos a tener más dinero y va a haber más dinero en el pueblo va a haber más dinero en los impuestos los gobiernos van a tener más dinero para poder invertir más pero si le estamos poniendo trabas por todos lados pues no va a poder desarrollar nunca vamos a poder alcanzar ese nivel de dinero ese es el parte porque ha detenido el desarrollo en México Alejandro ya para finalizar porque nos queda un minuto pues estamos en pleno proceso electoral ¿verdad? a partir de octubre noviembre y diciembre del próximo año de este año de este año tendremos nuevos presidentes municipales en el caso nuestro pues cambiaremos nuestro alcalde nuevos regidores nuevos diputados y nuevo gobernador ¿cuál es la expectativa de los industriales este de frente a estos cambios que que se están procesando ya? mira nosotros siempre que va a empezar un gobierno tenemos una buena expectativa siempre es un área de oportunidad de un cambio mejor hacia adelante los gobiernos se desgastan primero empiezan vienen con todas las iniciativas del mundo de querer cambiar las cosas llegan al gobierno y a veces no saben cómo gobernar y caen una serie de dificultades y errores pero cuando viene un nuevo gobierno pues si es un área de oportunidad de volver a empezar y volver a decir a retomar las cuentas y volver a generar ganancias en el tema de las negociaciones con los gobiernos ¿para qué? para que el pueblo pueda tener mejores opciones de vivir en el caso por ejemplo nosotros creemos cualquiera el que llegue para alcalde pues ya sabe cómo está el paquete que está ahorita y tiene que venir preparado para enfrentarlo porque si no pues ¿por qué quiere ser alcalde? si para él es nada más el membrete y tomar el puesto pues entonces mejor vete a tu casa a dormir aquí y ahí hay que tomar varias decisiones el que vaya a ser el próximo alcalde el que vaya a ser el próximo gobernador igual pero las decisiones deben venir en función de buscar el desarrollo económico porque buscando el desarrollo económico pues va a mejorar el ingreso de los trabajadores va a mejorar el ingreso de las empresas va a mejorar el ingreso de los trabajadores e el ingreso de los gobiernos y sobre todo sobre todo lo que vamos a buscar es transparencia y honestidad de los gobernantes ya la corrupción nos trae destruidos nos ha saqueado prácticamente las arcas municipales estatales y federales ya lo vimos a nivel federal pues ya se están haciendo medidas para combatir esto esperemos que a nivel estatal también y no quiere decir que este gobierno no lo haya hecho no lo haya buscado simplemente que pues se desgasten los gobiernos se desgasten y cuidar las capacidades también ¿no? porque las incapacidades hacen muchísimo daño a veces más que la corrupción ¿no? las malas decisiones de los gobiernos tienen un efecto fulminante a veces en la economía y en el bienestar de la población y es muy importante por ejemplo quien va a quedar en cada área de trabajo que sea una persona que sepa trabajar y que tenga sensibilidad para tratar con el público con la gente con el ciudadano porque vemos y encontramos a veces que por amiguismo por comparadasmo por comparadasmo porque eres mi amigo porque toda la vida pues te pongo en el puesto fulano yo creo que eso y así tenemos que eliminarlo debe estar una persona capacitada para desarrollar esa actividad y que le dé soluciones por ejemplo en este caso el alcalde de su equipo debe darle soluciones si él debe traer una parte de las soluciones pero su equipo de trabajo debe desarrollar un equipo que le dé soluciones porque el alcalde tampoco puede ser todólogo pero si tiene que tener el alcalde una capacidad de decisión y capacidad de tomar las decisiones que tenga que tomar si tiene que enfrentarse al sindicato si tiene que enfrentarse a la sociedad y decirle miren señores convencerla tener los argumentos para convencerla si hay que tomar medidas cambiar leyes hay que cambiarlas si tomaron medidas negativas hay que corregirlas muy bien Alejandro muchísimas gracias esta fue una entrevista con Alejandro Jarasoria presidente de la Canacitra a usted muchísimas gracias gracias a quienes estuvieron sintonizándonos a lo largo de los últimos 30 minutos y muchas gracias a quienes nos sintonizan pues durante la estancia de este programa en la plataforma digital en la Mira TV y en el periódico El Vigía hasta luego nos vemos en un rato más a las 8 de la noche con mis compañeros Enoxa Antonio Cid y Víctor Alarcón Requejo en su programa Las Cosas Como Son Hasta luego y Víctor Alarcón Requejo In terms of su programa Y Víctor Alarcón SEA Ella vive con una marcha y Víctor Alarcón 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 Gracias. Gracias.